Hola David Durantes desde Homesville, Texas, con una noticia en desarrollo que acaba de suceder en la prisión Walsh Unit, que se encuentra aquí a mis espaldas. A las 6.48 de la noche fue declarado muerto el hispano mexicano Abel Revila Ochoa para que purgara con esta muerte, esta ejecución, su pena de muerte por la que estaba condenado por el asesinato de su esposa, sus dos hijas, su cuñada y su suegro en Dallas en 2002. Es el primer reo hispano que es ejecutado en Texas este año, hay otras ejecuciones antes, pero les voy a dar detalles de lo que sucedió hoy aquí en la prisión de Homesville. Abel Revila Ochoa fue sacado de su celda a las 8 de la mañana, se despertó a las 3 de la mañana y pidió, desayunó y se puso a ordenar sus cosas a la madrugada. A las 4 de la madrugada entregó todas sus pertenencias a su familia, a las 8 lo atendieron, los recibió y les pidió que no fueran testigos ellos de la muerte que estaba por enfrentar, que no quería que nadie de su familia viniera a presenciar lo que estaba por suceder. Sin embargo, la familia política de Abel Revila Ochoa sí estuvo aquí. El hombre les dedicó un momento durante su última, momentos en vida, volteó a verlos, un segundo que se hizo eterno, según nos confirmó Imelda García, una reportera hispana del Dallas Morning News que entró a la sala de ejecuciones y les sostuvo la mirada un tiempo y después murió. La dosis letal se le administró a las 6.42 de la tarde y a las 6.48 de la noche se le declaró muerto oficialmente. Sus últimas palabras fueron para su familia política. Les dijo que les pedía disculpas por el inmenso dolor que les había causado con la muerte de toda esta familia. María de la Luz Alvarado, su suegra, entre lágrimas, ofreció una conferencia de prensa hoy y dijo que un poco de paz había llegado a su corazón después de 17 años de vivir con el dolor, de extrañar todos los días a su hija, a sus dos nietecitas, como ella las llamó, a su esposo, y de dejar matar a su cuñada, a su otra hija, y de dejar malherida a una tercera hija. Esa hija, de la cual no proporcionó el nombre, dijo que aún hasta el día de hoy vive en un estado de angustia y de miedo todo el tiempo. La mujer dijo que estaba ya incluso lista para morir porque se había hecho justicia y que ya su padre Dios podría llevársela cuando él lo considerara conveniente. Fue un momento muy fuerte, de mucho dolor, de muchas emociones, porque, imaginen ustedes, el hombre con el que se casó tu hija es el propio ejecutor de tu familia. Entonces, un hijastro, Jonathan Durán, también salió y dijo que ellos no sentían que tuvieran sangre en las manos por la muerte de Abel Revilo Ochoa, sino que finalmente el estado de Texas había hecho justicia porque este hombre les había arrebatado lo más preciado de su vida. Este chico dijo que desde aquel momento él extraña mucho a su madre y a sus hermanitas y que le cuesta trabajo sonreír, pero que hoy, por primera vez hoy, al salir de esta prisión, sintió un poco de paz en su corazón después de saber que ese hombre que le arrebató a su familia acababa de fallecer. Como les informo, soy David Dorantes, desde la prisión de Homesville, Texas, en donde a las 6.48 de la tarde, hora del centro de los Estados Unidos, se declaró muerto al hispano Abel Revilo Ochoa, el primer hispano en ser ejecutado en Texas, acusado de la muerte a balazos de su esposa, de sus dos hijas, de su suegro y de su cuñada, en un ataque psicótico por consumo de drogas y alcohol. El hombre se molestó con su esposa, que no le quiso dar dinero para comprar más crack, cocaína, y tomó una pistola y los mató a todos y fue detenido millas después cuando escapó en su casa. Todo por una adicción a las drogas que ha concluido hoy con la muerte del ejecutor de esa tragedia, de ese brutal crimen que enluteció Dallas en el 2002 y que hoy se cierra un ciclo. La familia de las víctimas dijo que ya han cerrado, por hoy se ha cerrado ya el capítulo de dolor con el que vivieron estos 17 años. Yo soy David Orantes, informando desde Huntsville, Texas, para Mundo Hispánico.